Tú has dicho en varias entrevistas que el Junte entre Plan B va a venir tarde o temprano. ¿Tú lo dices porque tú sientes que eso va a pasar así? ¿O lo dices porque has hablado con Chencho de esto? ¿O por qué? Pues mira, todos los dúos se separan y siempre vuelven. No podemos tapar el cielo con la mano. Es número uno. Y número dos, que yo quisiera que Plan B estuviera en un momento juntos, ¿verdad? Porque es una marca que hizo tanto y tanto y yo sé que le falta a Plan B dar más al público, de verdad. Y el público está muy ansioso por un tema de nosotros. O sea, hay hambre de Plan B. Yo como tal, sí, estoy puesto por un regreso en cualquier momento. Habría que llamar a Chencho a ver. ¿Tú no hablas con Chencho? No, de eso no. Nosotros no hablamos de negocio ni nada. ¿Pero hablas? ¿Tienen comunicación con él? No te puedo mentir, no hemos hablado hace mucho tiempo. Cuando hablábamos es cuando estábamos en el pleito.